Rosario Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Vámonos Vámonos Vaya perdón Rosario desde esta noche ¡Hey! ¡Hey! Rosario A ti te quiero con todo mi corazón Rosario A ti te quiero con todo mi corazón Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Rosario No sé si grata Entrégame ya tu amor Rosario No sé si grata Donc si grata Entrégame ya tu amor, Rosario no es así grata, entrégame ya tu amor. Yo canto que la quería, pero ella me abandonó, yo canto que la quería, pero ella me abandonó. Rosario no es así grata, entrégame ya tu amor, Rosario no es así grata, entrégame ya tu amor. ¡Vamos, dice! Empieza que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Empieza que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Empieza que más aplauda, le mando, le mando a la niña. Empieza que más aplauda, empieza que más aplauda, empieza que más aplauda, le mando, le mando a la niña. Y ahora, para todas las chicas, se llama la comida de chorizo. Para que la bailen sabrosa, vamos a choriciar. ¡Vamos, dice! Video Filmaciones Paragoli presenta Y ahora, viene el ritmo y el sabor del cielo azul. Como dice Chico, como dice Chico. ¡Vamos a detrás de la banda! ¡Ándale a la chica! ¡Vamos a ver, chica! ¡Representación de Sol! ¡Vamos a ver, chica! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a ver, primo! ¡Vamos a ver, chica! ¡Vamos a ver, chica! ¡Vamos a ver, chica! ¡Vamos a ver, chica! ¡Ey! 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 El ritmo y el sabor de la marimba ¿Cómo baile mi gente de Zapocan San Lorenzo? A ver, todos parejitos Todos parejitos Con las manos arriba Con las manos arriba A ver, todos parejos Las manos arriba, diciendo Oye, pelusa Es que no levanten la mano Es que les pesta el hot touch Si no levanten la mano Les pesta el hot touch Todos con las manos arriba Y dice A la one, a la two, a la one, two, three Si no levanten la mano Les pesta el sobaco Si no levanten la mano Les pesta el sobaco Todos con las manos arriba Como quieran, no se preocupen Las mujeres ya están acostumbrados Ya están acostumbrados A oler A oler el hot touch A ver Nuevamente con las manos arriba Con las manos arriba Toda mi gente Toda mi gente con las manos arriba Y diciendo Impresionante Como dice Matías Si no levanten la mano Les vamos a decir El cachín El cachín Ajotot Para toda la banda Bueno Arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Los que no levanten la mano Es que les pesta el sobaco Bueno Seguimos bailando Y seguimos gozando Ritmo y el sabor Cielo azul Hola Recuerden que se está grabando Vivo en esta noche Filmaciones Oli Internacional Ahora bailando Ahora bailando Ahora bailando ¡Jajay! ¡Vaya fue el tremendo coyote! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien contentos! ¡Cielo azul! ¡A través de AGM Rico! ¡Has y la baila, Luña Irma! ¡Has y la baila! ¡Vaya! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Bien! ¡Esos aplausos! Oye, Pelusa Oye, Pelusa Salud 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 para la suegra Que está bailando ¡Jajaja!